Vuestra generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, así estará el hijo del hombre. Tres días y tres noches en el corazón de la tierra. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero hay uno, uno mucho mayor que Salomón aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, mas hay uno mayor que Jonás aquí.